Música 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 Gracias. 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 Buenos días. Bienvenidos al Aeropuerto Internacional de Guadalajara para su información. La hora local, 7 de la mañana con 14 minutos. Por su seguridad, por favor, permanece sentados hasta que el avión se detenga por completo y la señal de abrocha del cinturón haya sido apagada. A partir de este momento pueden utilizar sus teléfonos. Al abrir los compartimentos, utilizará loco con cuidado y le recordamos llevar consigo todas sus pertenencias. Good morning. Welcome to Guadalajara International Airport for your information.